Vamos a conversar con Ricardo Fernández, que es el delegado seccional de AMSAFE en el departamento de San Lorenzo. Ricardo, hace unos días una gran alegría, ¿no?, con el tema viviendas para los docentes. Sí, afortunadamente ya después de esperar unos años, fue un acuerdo paritario del año 2010, donde se consiguió a través de la paritaria uno de los puntos que era con respecto al tema de viviendas docentes. Había tres operatorias, una de las operatorias era a través de que los municipios y comunas tenían que aportar terrenos y con fondos del Fondo Provincial de la Vivienda se construían las viviendas que después eran adjudicadas para aquellos docentes que se hubieran inscrito para este plan. Después estaban los otros planes, los planes nacionales de Procrear o de Banco Hipotecario, que también hay compañeros que han sido adjudicatarios en esa línea. Bueno, pero por esta línea hubo 51 compañeros inscritos en la localidad de San Lorenzo. Bueno, lamentablemente fue la única localidad la que aportó los terrenos porque dependía también de qué municipios y comunas aporten terrenos para que se hagan estas construcciones. Y bueno, la única localidad es la ciudad de San Lorenzo que a través de las gestiones realizadas con el Intendente Raimundo, se consiguió esta posibilidad y se construyeron 18 viviendas, de las cuales 15 son para docentes y 3 viviendas para acción social porque ese fue uno de los requisitos que impusieron desde la Intendencia para hacer el donativo de los terrenos. Bueno, el día lunes 5 de octubre se dio al sorteo, vino la gente del FONAVI con una escribana, estuvo Esteban Aricó de la Municipalidad de San Lorenzo y obviamente estuvimos nosotros con los 31 que quedaron después de una primera preselección que se hizo de los 50 inscriptos, o sea, estos 31 personas que reunieron los primeros requisitos que se les solicitaron, participaron del sorteo donde se sortearon las 15 viviendas y los 16 restantes también con un turno de suplente en caso de que alguno de los 15 sorteados en primera instancia, digamos, tuviera alguna dificultad al momento de la toma de exposición. Claro, porque ahora pasa una segunda etapa donde tienen que presentar toda una documentación, no tienen que ser titulares de ninguna otra propiedad, no tienen que tener otro terreno y bueno, tienen que presentar toda la documentación porque son viviendas familiares y tienen que estar conformando un grupo familiar todos los compañeros que han sido adjudicados. Una pregunta, estas viviendas hay que pagarlas con una cuota, ¿verdad? Sí, sí, obviamente, también tienen que tener el recibo de sueldo en condiciones de que se le pueda descontar la cuota, si bien son cuotas muy bajas y son planes a 30 años, en los cuales la cuota no puede superar el 25% del salario, pero sí, el salario, digamos, tiene que estar en condiciones, no tienen que tener otros préstamos por descuento por recibo de sueldo que lo dejen sin límite como para descontar la cuota, o sea que también es un requisito que tienen que cumplir los compañeros a la hora de presentar la documentación. Bueno, gran alegría entonces para los que salieron adjudicados. Sí, la verdad que es una suerte, estos 15 compañeros que han sido adjudicados, en primera instancia esperemos que todos puedan presentar la documentación en tiempo y forma y ya también se sorteó la ubicación de la vivienda que les va a ser adjudicada a cada uno. Con la toma de posesión se calcula que aproximadamente a fines de noviembre, porque si bien las casas ya están terminadas, faltaban algunos detalles. Creo que... Son muy lindas según lo que se vio hasta ahora. Son duplex, digamos, donde en la planta baja tienen una cocina, comedor y sala de estar y en el piso superior, en la planta alta, tienen dos dormitorios y baños. La verdad que están muy lindas, están muy bien... Bueno, la zona es muy linda también con todos los servicios, o sea, agua, gas, cloaca y luz. Así que, bueno, esperemos... Y otro logro de la lucha en las paritarias, ¿no? Sí, sí, es un logro muy importante. Quiero recalcar que no solo en San Lorenzo, o sea, en el departamento de San Lorenzo fue la ciudad de San Lorenzo, en otros departamentos, en el norte, en Reconquista, en Avellaneda, en Rosario. Por estos días también se firmaron ya los contratos y se empezaban a construir 41 viviendas en Carcarañá y otro tanto, un número bastante similar, en Cañada de Gómez, o sea, también en el departamento de Iriondo. Así que, bueno, en toda la provincia. También buena proporción de esas viviendas para docentes. Todas, la mayoría de los barrios, todas. En este caso, bueno, la municipalidad puso esta cláusula que, bueno... Y para casos sociales que... Tres viviendas para casos sociales. Te pido que cambiemos de tema, cambiamos el ángulo y la información. Dale. Temas jubilación. Hace poco se dio una lucha muy fuerte por un senador que quería... Que argumentaba que por problemas de déficit en la caja de jubilaciones quería cambiar algunos derechos y parece que ponía en peligro la jubilación de nuevos... Sí, en realidad nunca conocimos en su totalidad este anteproyecto de ley, pero sí sabemos que a rasgos generales lo que planteaba era la modificación del régimen jubilatorio, principalmente del sector docente, pero también el del resto de los empleados provinciales, a lo que, bueno, en forma instantánea prácticamente nos pusimos en pie de alerta. Se realizaron conferencias de prensa, se habló con los senadores departamentales y la semana, hace dos semanas, hubo una movilización a la legislatura donde, bueno, fuimos recibidos ANSAFE y otros sindicatos que estaban con nosotros por legisladores y donde, bueno, se estuvo viendo este tema y, bueno, donde hubo un compromiso de, digamos, de no dar tratamiento a este anteproyecto que, bien, si bien había ingresado, todavía no había sido presentado para su tratamiento. Y ante algunas dudas que hay de algunos compañeros todavía que siguen insistiendo en que hay un, digamos, una fuerte demanda de parte no solo de este senador que es del PJ, sino también de parte del gobierno provincial que es socialista, donde se está insistiendo que por ahí hay un déficit en la caja de jubilaciones, lo que se ha resuelto en el transcurso de esta última semana es formar una comisión intersindical que tenga participación todos los gremios de los empleados públicos provinciales, ANSAFE, UPCN, SADO, bueno, todos los judiciales, la policía, todos los gremios que, digamos, que el haber jubilatorio lo cobramos a través de la caja de jubilaciones en la provincia, como para hacer una investigación y que aporte datos en la caja de jubilaciones para saber cómo están los números de la caja y realmente dónde se produce el déficit, porque desde ANSAFE insistimos que ANSAFE no es deficitario, dado que, de acuerdo a nuestros análisis y estadísticas que venimos haciendo, hay aproximadamente entre 3,5 y 4 afiliados activos por cada jubilado. O sea que no sería deficitario nuestro sector, pero bueno, hay que ver dónde es deficitario y en todo caso ver por qué es deficitario, que seguramente son en las jubilaciones más grandes, como es el Poder Judicial o el Poder Legislativo que tienen otros regímenes, y bueno, y atacar realmente donde hay que atacar y no modificar el régimen de jubilación docente que tantos años de lucha nos costó y que, bueno, afortunadamente a partir del año 2005, 2007, muchos compañeros se han jubilado con nuestro nuevo régimen, cosa que no pasó desde el 90 hasta el año 2005, que prácticamente hubo 200 jubilados porque la gente no se quería jubilar por las condiciones con las cuales se jubilaba. Así que bueno, nosotros vamos a seguir en pie de alerta con este tema y ante cualquier situación o cualquier novedad, bueno, convocaremos a movilizarnos para que esto no suceda. Pero por ahora, bueno, en base a las distintas reuniones que se realizaron con los legisladores, ya asumió el compromiso de que no se le va a dar tratamiento a este anteproyecto presentado por este diputado grabado. O sea, ¿perdería estado el legislativo este año al menos? Esperemos que el compromiso es ese. Bueno, de hecho el 10 de diciembre prácticamente va a haber un cambio en las cámaras y esperemos que a partir de ahí esto no vuelva a resurgir, pero de todas maneras, a través de la conformación de esta comisión intersindical que se va a ocupar de hacer un estudio de cómo está la situación financiera de la caja. Están alertas y monitoreando la situación. Exactamente, nos vamos a mantener en alerta y ante cualquier situación, bueno, convocaremos a los delegados y a todos los compañeros y si es necesario, haremos una nueva movilización. Está bien, te comprometo entonces que cuando haya novedades nos informes. Exactamente. Gracias. Gracias a ustedes y buenos días. Conversábamos con Ricardo Fernández, delegado seccional de AMSAFE San Lorenzo, por temas, como escucharon, de la reciente adjudicación de viviendas y también el tema de la jubilación que están defendiendo los derechos. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, NuevaRegión.com.